Amigos, vamos a andar con a Mamalona, vamos a andar con esta potente GMC Sierra Denali, creo que es, o si es la de Denali, creo que si Si, es la Sierra amigos, es la GMC Sierra, la 2021, hijos que horror, va totalmente bonita la camioneta, güey, tiene un buen de luces y se me hace bastante, bastante guapetona ¿Qué? Me precipité, pensé que me habías ignorado, es que te digo Ale, no te esperas nada, apenas no pasó ni un minuto y ya te estaba leyendo, no hombre, si te digo, estás igual que la otra vez, que te fuiste, que dijiste que ya habías llegado Y apenas había pasado un minuto exacto, un minuto exacto y te fuiste, pusiste la cara de payaso y te fuiste, no hombre, te digo, que es esperada hombre, tranquila, relajante, es que no se vale Que no se vale Ale, que no se vale Amigos, vamos a comenzar por acá con la primera llamada del día de hoy, vamos a poner por acá la llamita de persecución, obviamente ya se la saben Y por cierto amigos, metí un nuevo mod que en el cual hace que como que la conducción de los carros está un poquito, está un poquito más realística en cuestión de que casi no frenan La suspensión de los carros está un poquito mejor, está un poquito más tocadita Entonces amigos, me voy a estampar aún más, si antes no frenaban los carros, ahorita casi no frena nada hermanos Ya casi salgo, eh, mientras salgo, cuando salgas o qué rollo Ojitos que no me lees, saludos Lucero, comandos muchachonas, bienvenido directo Amigos, vean, no sé si notaron, pero el carro casi no frena nada hermanos, casi no frena nada Entonces, creo que cometí un error, cometí un error en ponerle este mod Ya saludos por acá Gerardo García, un saludo hermano Ivón por acá también, Miguel Ángel, Waldir Daniel por acá, un saludo hermano Central tengo por acá una F750 blindada Estamos por Mayen Avenue, solito por favor, unidades que veo por acá amigos Ojo que se vuelca, ojo que se vuelca, no macho vato No vato, creo que voy a quitar ese mod que puse porque está bien potente wey Si hace los carros más realísticos de la suspensión del rollo, pero está muy feo wey Eh, qué, qué, oye Ale, cuando pones emojis así que usas en el chat, por ejemplo ese monito A veces no aparece en chat, nomás dice hora, nomás veo que dice hora Y acá en otro chat, tuve que verlo, no aparecen de repente esos monitos Pero más, comento eh, Ale, eh, espérate compa Bueno ya vi un poquito disparando amigos Yo no vi nada Ahora, ahora, deja disparar, espérate, ya estaba rendida, ya estaba rendida Ah, pues ya no Bueno Este, ves amigos, potente Se volcó la mamalona Y aquí quedó, oye, ¿qué se escucha? Ah, ok, se cayó esta cosa de acá El copaculichis debe para acá hermano, ¿qué pasó? No he venido a tus directos, me debes 10 pan pan, ah caray, ah caray A ver, sueltan las estrellas perro Ok, se te cae la mano por acá por favor Equipo de transporte para las personas que tenemos acá Arrestadas, tenemos una muchachona Y a un muchachón que quedaban aquí Justamente varados los güeyes Ah, ¿qué se va a llamar mi compita de aquí? Perfecto Entonces amigos, déjenme llevar para acá equipo de coroner Que, pues bueno, abatimos a dos de ellos Porque no tiraron las armas y seguían disparando Oye, al parecer eran como parejita, ¿no? Venían dos mujeres y dos hombres Así que, cuida con eso Vámonos Amigos, no, neta güey, creo que sí voy a quitar eso, eh Creo que sí voy a quitar lo de la conducción Ve, vato, ve como gira, güey Hasta se siente como que pesadísima, güey Qué guapa esa Sierra Denali Está guapísima, vato Me encantan todos los... Las luces que tiene, vato De enfrente De acá abajo De atrás también Es que está perfecta Bueno, estaría perfecta si tuviera los barrotes que tienen aquí en México Que está aquí Pero como no los tiene, pues De todas formas, me encanta la unidad Está muy bonita Gerardo García por acá, amigos Un saludo, hermano ¿Cómo andamos, compañero? A ver, ¿le pasa una persona por acá, amigos? Uy, 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 uy Amigo, a ver, le reportan por acá Que le acaban de disparar a una persona Y está hacia Canyon Road Digamos, dirección... ¡Pérate, güey! ¡No frena nada, vato! ¡Güey! ¡No frena nada! No te pases la cuestión ¿Qué sé? Es que hoy es sábado Ah, ok, ok No entendía, no entendía Sí, sí, sí Hoy es sábado, amigos Hoy es día de la potencia Hola, Axel Yo te comenté ¿Qué? Debería solicitud De amistad Si se aceptas Por favor Pero no se te doy solitudes, hermano Ahí te fallo ¡No, pues no maches! ¿Por qué se viene de este lado? Ya, vale Vamos, amigo Hoy no le pasó nada No le pasó nada a la cabeza Pero bueno Vamos a darle, amigos A Ministerial Pero más al ratito Le damos, amigos Ahorita ando con la potencia ¡No maches! Alcancé a ver, amigos Que el güey se fue Hacia la derecha, güey Ahorita andamos con la GMC Denali Bueno, la GMC Sierra Denali, vato Está bastante mamalona Esta camioneta De hecho, amigos Acabo de tener ya uniformes Del GPI Con una camioneta Digamos, igualita a esta Pero quitando todos los códigos Todas las skins Toda la pintura base De policías, obviamente Ya tengo una GMC Sierra También para los grupos Del GPI, güey Así que No sé si hoy voy a andar Del GPI un rato Pero Si me paso un ratito Al GPI Ya tengo hasta el uniforme ¡Wey! ¡No frena nada! ¡Ya me pasé! ¡Pato! ¡No frena nada, güey! Simón, amigos Jonathan Los mods solamente se pueden instalar En computadora ¡Barrady! Solamente se puede en computadora Brian Puli por acá ¡Hola, hermanos! Saludos, saludos, compita ¿Qué mandamos? Desde El Salvador Copa Gerardo Ojito, cuidado A la bestia Casi me está por aquí, amigos Eh... No, amigos Apenas vengo comenzando ¡A la bestia! ¡Apenas vengo comenzando, amigos! Apenas vengo comenzando En el directo, hermanos ¡A ver, señor! ¡Señor! ¡Suelta el arma! ¡Hola, hola, hola! ¡Amigo, amigo! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Eh, amigo! ¡Suelta! ¡Suelta la escopeta, amigo! ¡No quiero tirarle! ¡Suelta la escopeta! ¡Pato, no le quiero tirar! ¡Lo quiero vivo, güey! Déjale, déjale, le taseo, güey ¡Amigo, no dispones, amigo! ¡No dispones, no dispones! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Hijo de tú, qué horror! No, güey, me tiró, vato Me tiró No te pases, güey ¿Qué rollo, güey? Ya lo tengo ya agarrado Y el vato, sí, vato No, güey, tenía una escopeta Central, tengo para acá Sospechoso para ser una persona Ya algo grande Viene con una de calibre de 12 Una escopeta de calibre de 12 El güey Y, pues, lamentablemente Tuve que abatirlo Debido a que el güey No, no, no ¿Cómo se dice? No hizo caso a bajar el arma Vamos a investigar, amigos A ver qué rollo con este vato A ver si tenía algo ilegal A ver qué show Déjame dejarle un poquito A la music por acá Dice No hagas del GPI ¿Por qué no? ¡Hola, Donnie! Te cojillo por acá, hermano ¿Qué pasó, compita? Bienvenido, directo Ok, además del escopeta Tenía un arma de fuego, amigos Una pistolita del hijo de Skirror Se llamaba Luis Rodríguez Luis Rodríguez, amigos Vamos a checarlo Oye, ¿puedo buscarlo en la camioneta? Déjame ver Luis Rodríguez, amigos A ver Luis Ok Rodríguez Perfecto Abuso de autoridad Ojito Le dice esa válida No tiene actividades criminales, vato Entonces, ¿qué rollo? ¿Andaba periqueado o qué rollo? No sé por qué, amigos Lo hizo Pero, pues, ni modo Abatido Central Saludito, por favor Equipo de correr Que venga para acá A recoger el cuerpo Estamos en KC D Trail En Ratón Cañón Sí, sí Oye, vato Ese carro Se me hace bastante sospechoso, vato Vamos a Proceder a pararlo Caballero, ¿qué no? Amigo, amigo ¡Ey! Le está hablando la guardia de Sina, señor A la vez A la vez A la vez A la vez Vean, amigos Es que le digo la suspensión Que le mejoré, güey Ya ni los NPC saben conducir Si lo que hay, Bruno ¿Cómo va? Ojito, cuidado Caballero Le está hablando la guardia de Sina, señor De pie en el coche, por favor Hijo, se quiere robar copa Irving mellano Sí es mellano, ¿no? Mellado Mellado, perdón Un saludo, compita Muchísimas gracias por los comentarios, hermano mío Ale, te estoy diciendo que el minion casi no se ve Bueno, es que tengo dos chats abiertos Si no te voy a dos chats No miraría ese minion ¡Ay, espérate! ¡No manches! Ay, ay, ay A mi mir A mi mir no Hoy Hoy tengo que aventajar los capítulos Que me aventajaste ¿Cómo es? Que me aventajaste, perdón Te pasas, muchacha Se trata Vengo para acá En Calafia Road Solito, por favor Unidad local Que venga por acá, por favor Tenemos un sedán color negro Cuatro puertas Va huyendo de mí Le intenté hacer la parada Pero el güey no hizo caso El compa José Alejandro Por acá También colaborador de la página Jerónimo Que es colaborador de la página Y el compa Alan García Colaborador de la página, hermano Perdón No, digo por si Me pones algo En sticker Y luego no lo contesto Porque es que no se ven No se ven los stickers Que pones tú A no ser que tenga dos chats Que en este caso Pues sí los tengo Pero tal vez no se vean No me has aviso Hola, hola ¿Cómo estás por acá? Irving Mellado, amigo Muy bien, hermano ¿Cómo te va a ti? ¿Está bonito? ¿Sábado soy? Sábado Sí, sí, sí Mándame un beso, Axel Ay ¿Para qué quieres un beso? Y lo sigue poniéndole Ale A ver si te digo Potente Ay Parece que no jala Esta camioneta Bueno, ningún carro Ya está, amigos Esto de la conducción Realística Sí está potente Perdón Estaba estornando Y me mutié ¿Qué pasó, Ramos? Si te mire, güey Que si es que vamos Al Warzone Pero Pero, espérate, vato Apenas vengo prendiendo, güey Y luego Tú te tocabas a las 10, vato ¿Qué hora son ahorita? Si no era 7 Bueno, eso era 8 ¿Cuánto llevo? Es que no, güey Yo como a las 10 A la bestia Vamos a la 10, compita, güey De hecho, no sé cuánto directo Voy a hacer, Ramos Ahí te fallo, vato Y luego tú te digo Tú a las 10 ya te vas, güey Pues No lo sé, Rick No lo sé, compita Ok, amigos Bajamos, güey Bajamos ¡Eh, señor! ¡Quieto, señor! Venga para acá, hijos ¡Qué horror! Se te cae Vengo por aquí En el... ¿Cómo se llama? El lago de Forza ¿Qué horror? No se quiere parar Le voy a dar un... Amigos, es que si le tiro Mi compita Me quedé en el arbusto, güey Me quedé en el arbusto ¡Eh, compañero! No te preocupes, eh Yo me... Yo alcanzo, güey No, hombre, vato Qué rollo con este, amigo Se quedé todo el rato ahí ¡Eh! Chill, vato No voy a correr nada ¿Para qué correremos, güey? Vente, vengo, vente ¡Córrele, güey! ¡Súbete, vato! ¡Súbete! ¡Córrele, hijo de tu que horror! ¡Ah, no, Dios! ¡Sómanos! Va huyendo, yo lo bueno Que tenemos una unidad aérea Por acá ¿Qué? ¿Ya empezaste a ignorar otra vez? ¡Hija de tu que horror, güey! ¿No te harías la víctima tú, güey? Eche, Brian Brian retería ¿Qué pasó, hijo de tu que horror? ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo! Que esta camioneta ya no... Ya no... Ya no partí ¿Cómo? Ya no frena, vato ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, chamaco! ¡Oh, no, bestia! ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, señor! ¡Quieto! ¡Ey! ¡No te muevas, amigo! No, quiero... Espero que no le tire a mí a mi compita ¡Quieto, amigo! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Al suelo, al suelo, amigo! ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? Hola, saludos de Colombia Por acá, ¿cómo va? Vladimir Belgar, amigo Un saludo, Charlie Miramontes Desde Guadalajara Andamos donde mismo, amigo Ahí está, amigo Lo tenemos, lo tenemos Oye, el vato de la moto ¿Qué río? ¿Se va a ir a la pata? ¿Va a dejar su camión ¿Tú ir atrás o qué rollo? Gime como torto, güey Ese güey Acabo me creíste un samtech Yo no soy el samtech, güey Jeje, gruña, me dice Se pasan de recreción Se trae el león por acá A sospechosos ya arrestados Estamos en la ruta 68 Aquí al lado del lago de Forzancudo El vato no tiene nada ilegal, amigos Pero vamos a llevarlo en la camioneta El vato viene huyendo Con un coche posiblemente robado El cual lo dejó bien lejos Así que ni modo Vámonos Emiliano, básquetbol, cáncer Luego, Brian Salazar Desde San Luis Potosí GPI a San Luis Potosí Ya que no me invitan Otra persona Ah, mira, así la puedo meter Ok, perfecto Listo, listo Hola, buenas noches por acá Copa, Francisco Ambris, amigo ¿Qué rollo? Oye, ese carro que vi No, 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 no Central, central Tengo por acá un Viper No, güey ¿Qué estás haciendo, chamaco? ¿Por qué lo bajas? No lo bajes Central, se está pelando por acá Un Viper color gris Güey, ¿por qué lo bajó, hato? Güey, compito ¿Por qué lo bajó? Acá está parcelado, señor Llega por acá Copa Ángel Omar, amigo Un saludo, hermano Desde Tamaripa Están por acá No, no, no No lo bajes No lo bajes, güey Ya lo iba a bajar otra vez, vato Hágase para allá, chamaco Ahí está Súbete Súbete Y se sube con él, güey Potente, vato Digo, sigo, sigo, sigo Qué horror, amigos Bajando el compito Que estamos arrestados Y el güey por acá Central, subito, por favor Unidad local Que vengan por acá Por el lado de Forza Escudo Vámonos Te pasa, Stilin Te pasa, sigo, sigo Qué horror ¿Qué dice? Dejalo como en el video ¿Cuál, cuál, cuál De todos los videos, hermano? Güey La suspensión, vato La suspensión de la camioneta A la bestia, güey Si me pasé Es cuestión de ponerle La suspensión, güey Antes no hacía nada De este reloj En la camioneta Y ahora, güey Ve cómo se mueve, güey Es que la neta Sí me gusta Pero me ha costado Un poquito de trabajo, amigos Adaptarme A la nueva suspensión Y nueva forma de manejo Más realístico Del juego, güey De hecho había también Para deformación realística En los carros Si choca, pues se Se deforma más el vehículo Pero ese no quise ponerle Vato Como que dije, güey De por sí yo choco Un buen de veces Y ahora con la Con la deformación No, 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 no ¡Ve, güey! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! Bueno, bien por acá Bien por acá, bien por acá Bien por acá el vato ¡Uy! Caballero, pero Detenga el coche, amigos Se me es que robó, señor Guardia Nacional Detenga inmediatamente El vehículo, por favor Queda por acá Coma Antonio Con suegra Saludos Donde dejan Al de la Guardia Nacional ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Buena, buena, 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 buena! No sé cuál te refieres, hermano Peor que mi abuel Dice ¡Uy! Ahora sí ya lo estoy viendo Bien el enemigo Porque lo estaba bien detrasado ¡Uy! Te pasas A ver, amigos Vamos a proceder por acá Manila la pita del vehículo ¡Wey! Creo que... ¡Ah! En el lobito, güey ¡Lobito! O el coyote ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, señor! ¡Eh, espérate! ¿Por qué siempre lo conduce este vato, amigos? ¡Bájate, güey! ¡Bájate! Amigos, no sé si han notado Pero siempre que detengo este carro ¡Espérate, compa! ¿Qué pedo? ¡Y los motociclistas, vato! ¡Los motociclistas! ¡Aguas, amigos! ¡Aguas! ¡Guay, qué puntería tiene, vato! Me están atinando machín, ¿eh? ¡Bestia, güey! ¡Están abatiéndolo! ¡Están abatiéndolo, copita! ¡Abatida! ¡Abatido también! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Bestia, güey! ¡Hala, vamos a ver! ¡Ya, ya! ¡Abatidos, abatidos, abatidos! ¡Señor! ¡Ora sí, amigo! ¿Cómo va? ¡Bestia! ¡Wey! Te juro que es... Está bien potente Este nuevo... El nuevo mot, amigos De... Realística conducción ¡Vaya! ¡Sola, amigo! ¡Ah, caballero! ¡Copita! ¡Vaya, proceda, proceda, proceda! Ok, lo tenemos ¡Ve a este, güey! Ni siquiera alcanzan a frenar los carros, ¿ve? ¡Ven, amigos! Que no soy yo O sea, yo conduzco mal, sí Pero... Ahora todos los NPCs también conducen mal, güey Ni siquiera alcanzan a frenar Mira, fíjate A ver si alcanzan a frenar a este, güey Bueno, ese sí El del naranja, mira ¡Toma, güey! Les digo, amigos Que la conducción ya cambió Ya es un poquito más realística Si viene recio, pues Va a tardar más en frenar el coche Entonces Está potente, la neta Está chido eso de todas formas Pero bueno, vámonos Oye, güey Lo van a dejar ahí Bueno, amigos Deja pedir una unidad Para que venga por el que tengo yo Y a ver si mi compañera es La que se lo lleva O qué rollo O que no, que no, amigos Viene para acá otro carro Déjeme mover lo que vienen siendo Los vehículos Para que no estén estorbando aquí Este carro está abandonado Simón, está abandonado La moto, señor Este va a ser para acá Y Por la camioneta de la poli Este güey para acá Y este güey para acá Para que ya El tránsito Ya esté Potente, amigos Le dio un besito Ay, 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 ay ¿Qué dice? Saludos de mi lindo México Por acá con más Rubén Esparza Amigo, también vivimos en México, hermano Un saludo a ti Este es mi Axel Ya la metiste La FX-05 Simón, amigo Ya tenemos acá La FX-05 Guachete Guachete, crack Ahí está, hermano Eh Ay, la estaba pasando yo, güey Ahí tenemos ya la FX-05 Nada más que tiene un problema Y es que cuando Tengo un lanzo O sea, tengo una linterna Y de para Pues mira La linterna hace eso, vato No, macho Otra vez, vato Otra vez van a venir Para acá Agua copa, aguas copa Otra vez vienen los motociclistas, güey Qué rollo con ellos Tú también Tú no, ¿verdad? Que quieren que le hemos baje, dice ¿Quién falta? Falta uno, amigos ¡Vece, güey! La camioneta La camioneta Ya se fue, amigos Ya se fue, vámonos ¡Vámonos, compañero! Compañere Vámonos de aquí Porque aquí Todo el rato vamos a estar en balacera, güey Contra los motociclistas Y como que no Se entregaron, tengo para acá Una Esquelet color gris Vienen abrindo fuego Machín por paleto ¿Ve? No, hombre, vato Se hace estampar No, hombre, güey Ya se hace estampar Nuestros brodies Míralos, míralos, míralos Míralos Que abramos fuego, dice No veo nada, güey Se entregaron Se está pelando Ya batí uno, ya batí uno Espérate, vienen por aquí Vienen por aquí Te quedan, güey ¡Quietos, amigos! Suelta las armas Suelta las armas Al suelo, al suelo Se entreten al suelo Todos Tenemos a dos pollitos abatidos Falta uno, falta uno Bájate, güey Bájate, compa Bájate, compa No saqué el arma, güey No saqué el arma ¡Ey, ey, ey! Ni modo, vato Sacó el arma, güey Ni modo, hermano Sacó un arma Así que, F ¡Ey! ¿Por qué me chocas? Hijo de eso Qué horror, vato Ni siquiera estamos en el carril Aquí, invadiendo carril Y el vato viene y me choca, güey Te digo, amigos Buenas noches ¿Cómo vas? Sagitario Juárez Así es, buena noche, amigos Buenas noches Ok, amigos Vamos a tener aquí La camioneta A ver qué rollo Gracias, central Tenemos por acá Otra vez personas abatidas Y... ¡Ojo! ¡Ojo, jo, jo! ¡Ey! ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, señor! ¡Quieto! No, güey Este vato Lo tenemos que agarrar, amigos Lo tenemos que agarrar ¡Eh! ¿A dónde vas? Se está pelando, amigo Se está pelando Se está pelando Por acá Es coludido con este güey Es coludido Suelta, compa Suelta, compa Y por cierto, amigos Sí quema Claro que quema, hermano Ahora, vamos Creo que se paró Acá adelante, ¿no? Creo que se paró Acá adelante, amigos Vamos a ver qué rollo Llega por acá, compa José Luis Dorantes Un saludo, compa Román Aguas, güey Uy Ah, no, si este vato Si es este, güey El que tenemos que agarrar Güey ¿Qué rollo con ese, güey? Eh, no, no Ahorita nomás ando con un compito, amigos Nomás ando con este compito Aquí de la De la anidad de la Guardia Nacional ¿Dónde bajas esos mods? Pues los mods, amigos Ya saben que lo pueden descargar En la página de LCPDFR.com Y en la página de ES.GT5Mods Para que lo vayan a guachar, amigos Que ahí es donde Descarro la mayoría de todos mis mods Ya algunos carros Son de paga Y de desarrollo Pero Pues la mayoría Son de ahí Ya está, amigos Déjame entonces limpiar Para acá la escena de Creep, amigos Vamos a llamar al equipo No manches Es un Bugatti ¡Se robaron un Bugatti! ¡Se robaron un Bugatti, amigos! ¡Rápido! Equipo, corren y rápido Y equipo de Transporte Sigón ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbete, compa, súbete, compa, súbete, compa! Amigos, se ve un Bugatti ¿Un Bugatti Veyron, güey? ¿Bugatti Veyron robado? Voy para allá, amigo Voy para allá Vámonos Eh Apu ¿Qué? Apu Ahí regresas ahorita Que terminas el juego De mis águilas Ah, sí, cierto De hecho, yo también lo andaba mirando, güey En el partido de la América Ya de vuelta Porque tengo mucha hambre Y voy a ver que como ¡Uh! GPI a la comisión ¿Bato, dónde está el Bugatti? No manches, güey ¿Dónde se quedó el Bugatti, güey? ¿Lo pasé ya? No creo que había pasado el Bugatti, amigo No miré yo ningún Bugatti por aquí ¡Wey! ¡Se me perdió el Bugatti, güey! ¡No puede ser! Central, tengo por acá Un Bugatti Veyron Dirección este De la autopista de Zenora Dirección también Sandy Short Se me perdió Visual del vehículo ¿Qué? ¿Me podías hacer una cameta federal? Ram De hecho, ya tengo una Ramona, amigos Ya tengo una Ramona de la federal ¡No manches! No frena nada Les digo, vato No frena casi nada Watch, amigos Porque ahí la tenemos Por acá tenemos la potente Ramona también De la Policía Federal A ver Aquí está Más tarde vuelvo Voy a bañarme ¿Ya estás? ¿Ya estamos? Muchas gracias Aquí está Si no me acuerdo es esta de acá Yes Simón que yes Ahí está Y... ¡Ay, perrillo! ¡Ay, perrillo! Más malísima La Ramona Amigos, ¿con qué quieres? ¿Cuál les gusta más? ¿La Ramona O la GMC Sierra? ¿Con cuál quien que andemos, amigos? Los dos están muy bonitas Me hace falta cerrar una esquina esta De la Guardia Nacional Pero aún no se la he hecho ¿Cómo lo escribo para teléfono? No se puede en teléfono, amigos Solamente se puede jugar Hasta el cual yo lo juego Solamente en computadora Únicamente en compu Ahora, ¿qué pedo? Creo que se ve un poquito más apatallante Lo que viene siendo la GMC Sierra por este frente, amigo La neta La GMC se ve muy mamalona, güey Listo Bueno, hay un tiempo acá Quiere con la GMC Así que vamos a darle con la GMC Un reto de paz Listo, pues Adelante, mi comandante Código... Código 4 por acá Por Sandy Shore Ya restamos al vato Que venía ahí mamalón ¡Ojo! Vato se acaba de robar por acá, amigos Un vehículo Que transportaba ¿Cómo se dice esto? ¡Ay, güey! ¿Cómo se dice en español? ¡Oh! Como cosas de... De enfermedad O cosas de medicamentos Cosas así, digamos, amigos Cerraron un camión Que lleva medicamentos Vamos a decirle Por acá por North Chumas, güey Vese, güey Es un buen trayecto, amigos Pero vamos para allá Vamos a ver qué rollo Con ese camión Que se acaban... Lo acaban de saltar Y se lo acaban de llevar, amigos Voy a la cena Copa Rubén Ya se ha terminado Eh... Provechito, provechito, hermanito Vámonos, amigos ¡Fuga! Cerro desde... ¿Qué es? Tehuacán, Puebla El Copa Julio González Es un cerro hasta Puebla, hermano Ok, amigos Déjame pasar por aquí ¡A la vez de, güey! ¿Qué perro yo? ¿Qué pasó? Güey, se aventó un carro A la vez de... Se aventó un coche, ¿no? Ahí estaba Se me hace Bueno, va para allá Central, estoy a 700 metros del lugar Justamente ya del camión robado Vengo aquí en código 3 Por la autopista de Green Ocean ¡Ves, güey! Pobrecito del güey del carro Se aventó ¡Ja, ja! Potente Orlin Ortega, por acá ¡Un saludo, un saludo! Ok, me voy a quitar el código Porque realmente ya Este carro que está aquí en frente El camión Es el que se robaron Central, estoy justamente aquí Detrás del vehículo Robado Creo que ya me divisió Así que Procedo a hacer la persecución Por acá Te reporto Estamos en la autopista de Green Ocean Dirección Bueno, hacia la base militar ¡Agua, señora! ¡Agua, señora! Saludos a Copa Alex y Polito Por acá, hermano ¡Un saludo! ¡También lo quiero! ¡Guardia Nacional! ¡Detenga el camión, señor! ¡Sabemos que es un coche robado! ¡Deténgase inmediatamente! ¡Oh, perro! ¡Ah, perro! El de la sedena, amigos ¿Cómo andaba Quemando la llanta ahí? Descontralándose un poquito ¡No, hombre, güey! ¿Cómo lo vas a hacer Una maniobra rápida De algún camión, güey? Muy difícil, amigos Difícilmente, vato ¡Alex, Isnero por acá, amigo! ¡Un saludo, un saludo! ¡Amigo, amigo! ¡Guardia Nacional, señor! ¡Deténgase el camión, amigo! ¡Deténgase el camión, por favor! ¡No caes un accidente! ¡Ah, caray! Lo veo que viene vestido De astroconauta, güey ¡Viene de... ¡Agua, güey! ¡No manches, vato! ¡Viene vestido de astroconauta El vato, amigos! ¡Qué rojo con eso! ¡Viene de la luna! ¡Eh! ¡Me hace falta hacerle la skin A esta camioneta, vato, güey! Nomás que no me ha dado tiempo A hacerle la skin Amigos, ¿qué skin creen que se vea Mejor con esta camioneta? ¿De la Guardia Nacional O de la Federal? Ustedes díganmelo, amigos Para hacerle una vez Esa skin Mañana o pasado Bueno, es que tengo la GMC Es verdad, güey Tengo una GMC Y también tengo la... ¿Cómo se llama? La Chevrolet Silverado, güey Están guapetona las dos Y tú nunca me pierdo tus directos Copa Juan Gerardo Muy bien, hermano Fíjate que el de hoy Bastante, bastante bien, amigo Muy contento Muy contento, la verdad Y mucho que por ahí La polla, hermanito ¡Gan las vacunas, amigos! ¡Tengan las vacunas! ¡Y las quieren robar! De la Guardia Nacional No quiero tirarle, amigos Al vehículo Porque si le tiro Y se estantea Se van a romper Las botellas de... ¡Eh, eh! De las vacunas Entonces Tengo que parar, amigos El camión De la manera más... ¿Cómo se dice? Factible Sin tanto chocarlo, güey Como que se va a perder Lo que viene siendo Los paquetes, güey Vengo saliendo ¡Alejale! ¡No te copas alejando, güey, vato! ¡Ve ese, güey! ¿Qué horas son? Las 8.27 ya ¡Hala! Vamos a ver Aguántame ¡Ah, caray! A ver, aguántame Ok ¡Qué bonito! Eh, del ejército mexicano No sé por acá Pues también sería bueno Del ejército, hermanos ¡Oye, güey! ¡Que no se va a confundir, vato! ¡Que no se va a confundir! ¡No, güey! ¡Ya valió más Lo que no queríamos hacer Y justamente pasa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la bestia, hermanos! Lo que no quería que pasara Y justamente Es lo que pasa, güey ¿Y cómo me salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí, carna? Ahí lo tienen Ahí lo tienen arrestado, güey Yo lo tienen a... ¿Cómo se está rodeado, güey? ¡No, vato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya valió más Vamos a hacer todos los frascos Que habían, amigos, de la vacuna ¡Valeo, Chet, amigos! Todos los frascos de la vacuna Pero, güey Que eso, amigos Se ve bien... Bien perrono, amigos Como... Como saltó el camión, güey Con la suspensión que le digo, vato ¡A ver, Alberto! ¿Qué pasó con Alberto Jiménez? ¿Qué rollo? ¡A ver, amigo! Es que dije al ver a Alberto Que leí el comentario del Alberto, güey ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, señor! ¡Sale del coche, por favor! ¡Vamos en alto! ¡Sale de ahí, amigo! ¡Sale de ahí, vato! ¡Descienda el camión, amigo! ¡Descienda el camión! ¡A ver, descienda, carnal! ¡Descienda, güey! ¡Descienda! ¡Órale, güey! ¡Quieto, señor! ¡Quieto, amigo! ¡Eh, ahí va! ¡Es este de aquí! ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Qué rollo? ¿Por qué? ¿Por qué siguen apuntando ya, vato? No... ¡Ven pa'cá, carnal! ¡Ven pa'cá, güey! ¡Ven pa'cá! ¡Ya valieron las vacuas! ¡Ya valieron, amigos! ¡Eh! ¡Ven pa'cá, güey! ¡Hijo de eso! ¡Qué horror! ¡Mato! ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? ¿Vas al agua, qué rollo? ¿No le puedo tasear? ¿Qué pedo? ¡Ándale, güey! ¿Cómo de que no? ¡Quieto, amigo! ¡Quieto! ¡A ver, amigo! ¡Por favor! ¡Manos en alto! ¡No te muevas, amigo! ¡No te muevas, por favor! ¡Manos en alto, amigo! ¡Manos en alto! ¡Es una alienígena, dice! ¡Uy! ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso, amigos! ¡Listo! ¡Aproximo, amigos! ¡Arrestar a este vato! ¡Wey! ¡Pero qué rollo! ¿Por qué mis compitas se quedaron allá en el camión? ¡Si no vas a venir a este vato! ¡Quieto, amigo! ¡Quieto! ¡Ok, amigo! ¡Vamos a arrestar a este brody! ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No sé, amigo! ¿Por qué se quedaron por acá en el camión los compañeros? ¡Vamos a ver si hay alguien más! ¡O quizás viene alguien más en la caja! ¡Compa! ¡No, este, güey, amigos! ¡Viene con sus calmas, vato! ¡Potente el rollo! ¡Este, güey, eh! ¡Potente el rollo este bien, amigos! ¡Ve, güey! ¡Me dice como que estoy alguien por acá! ¡Oye, qué chido se ve así, amigos! ¡Las camionetas de este lado, eh! ¡Qué chido se ven las camionetas, amigos! ¡Aquí paradas de la sedena! ¡Este de aquí que no le tengo skin todavía! ¡Pero se ven mamadísimas, amigos! ¡Déjame decirles este dato que se inque! ¡Inque ese, compa! ¡Inque ese, compa! ¿No hay nadie más aquí, vato? ¿Nel, güey? ¿Negativo, negativo? Déjame ver, amigos, qué rollo. A ver si hay alguien aquí en la caja, güey. A ver, vamos a abrir, amigos, el compartimiento aquí de las puertas. Ok, aquí está. ¡No, güey! ¡Viene vacío! ¡Nos engañaron, nos engañaron, señores! ¿Qué rollo? ¿A quién le apuntan? ¡Ah, caray, caray, amigos! ¿Es una ilusión o qué rollo? ¡Qué de compa, José Carri, amigo! ¡Bien! Por acá, babú, color de la página. Dice, de la patrulla de Michoacán. La patrulla de Michoacán sí la tengo, pero ahorita en mi juego no la tengo actualmente. La tenía en una carpeta anterior que tenía en mi anterior computadora, pero ahorita no la tengo, hermano. Pero sí la he hecho. Amigos, pues no sé qué rollo estos vatos están algo loquillos. Voy a finalizar por acá la llamada. No sé, amigos. ¿Qué pedo, güey? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas, vato? ¿Dónde vas, vato? ¡Ahora sí lo veo, ahora sí lo veo! ¡Ahora sí lo veo, carna! ¡No, hombre, vato! ¡Bájate, güey! ¡Bájate de nuevo! ¡Ah, no! Empezó a ser el mismo. ¡Ah, car... ¡Hay dos, güey! ¡Amigo, quieto, amigo, quieto! ¡Güey! ¡Hay dos, mira! ¡Eh! ¡Que a suelo te dije, chamaco! Frank Velasquez por acá también colaboró de la página. ¿Se da, hermano? ¡A suelo, a suelo! ¿Cómo vas, muchacho? Está raro esto, amigos. Ya no sé qué rollo, ¿eh? ¡Eh, mi compita ahí viendo, güey! Tomando la selfie, vato. ¿Vieron, güey? Mi compa empezó a sacarlo... ...el teléfono, güey. Amigos, yo creo que vamos a tener que... ...hacer una explosión de este vehículo. Algo está bugeado ahí en ese camión. Vamos a tener que explotarlo, vato. Porque si no, la gente se queda todo el rato aquí... ...como de que haya alguien, güey. ¡Espérate, espérate, compadre! Había algo ahí, amigos. Había algo ahí en el camión que... ...no supe qué era, güey. Buenas, compadre. Ángel R, amigo. ¿Qué rollo, amigo? Bienvenido, directo. ¿Cómo te dicen? Bienvenido, papu. Pues, en realidad, tengo por acá... ...dos octroconautas. Estamos en... ¿Qué dice? Inecceso Road. Al lado de Passive of Sean... ...es San Andreas. Sí, sí, sí. Vamos a darle. Se clonaron. Se andaban clonando, vato. Déjenme, amigo, llevar por acá una... ...grúa que venga por el camión. Y aquí todo en el agua, güey. Pobrecío, vato. Lleguen para acá, compadre. Daniel Alejandro, amigo. ¿Qué pasó, compadre, Daniel? ¿Cómo andamos, hermano mío? Vato, se cae de ahora también por acá. Otro camión, güey. Déjame llamar a una... ...una grúa para este de aquí. Ah, no puedo llamar. Ah, que no hay grúa para el camión, dice. Bueno, pues, llamado. ¡Hola, hola, hola! A la bestia, ¿qué pasó ahí? Ah, se fue el de la sedena, vato. Le valió un mouse a lo de la sedena, amigos. Y se fue el vato... ...entergando a todos, vato. Pero bueno, vamos de aquí. ¿Qué rollo con esta camioneta, vato? A ver. Ah, ¿ya pudiste o qué? Vamos a dejarlo aquí, amigo, para que pueda salir. No podía salir el vato, amigos. A ver, amigos, se cae de ahora, vato. Otro camión más adelante acá. Justamente, de hecho, está dirigiéndose por la base militar. Así que vamos, pues, amigos. Vamos a hacer la última llamada con esta camioneta y cambiamos suelta de unidad. ¡Vámonos! Ok, amigos. Esta vez tenemos por acá lo que viene siendo un camión, pero un poquito más pequeñito. Es una mula. Camión, aquí no. ¡Guarde la ciudad, señor! ¡Deténgan el coche, por favor! ¡Deténgan el camión, amigo! ¡Amigo, dejen de hacer esas tonterías! ¡Deténgan el coche, amigo! Central, vengo en persecución de una mula justamente por aquí, en la tupita de Green Ocean. Estamos pasando a la altura de la gasolinía de Paleto Bay. ¡Ojo que aquí se quedan estos vatos! ¡Aguas, aguas! ¡Ya, valieron! ¡Vamos a ver! ¡Bestia, güey! ¡Los abrió bien más ching, güey! El Pozolero dice... ¡Salud, compa! ¡Liud Ordoñéz de Nicaragua, carnal! ¡Salud hasta Nicaragua, brody! Dice... ¡Ya déjame... ¿Qué? Ya dejé mi... ¡Ah, la reacción, compa! ¡Marily! ¡Gracias, compita! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Axel! ¡¿Qué pasó, Daniel?! ¡Ah, pirro, pirro! ¡La Ramona! Digo, la... ¡La GPC, güey! ¡Estaba licosa, güey! ¿Cómo lo... ¿Cómo lo mandé por allá, güey? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Póntele una chantla que tenga más agarre! Sobre la camioneta, dices, ¿no? ¿O a qué te refieres? No, es que no conozco el término... ¿Chan... ¿Chancla? ¡Oh, chanta! ¡Chanta! ¿Qué es una chanta, hermano? ¡Axel! ¡Ya llegué! Desde hace rato, Daniel, que te saludé, vato. Desde hace buen ratote que llegaste, vato. Te saludé, güey. Central, suerte, por favor. Unidad de... De pinchos, adelante, por favor. Unidad de pinchos, unidad de pinchos, adelante, mi comandante. Ok, amigos, unidad de pinchos. Ok, sí le pasó. Sí le pasó, ¿no? ¡Simón, Simón! ¡Dio en el blanco, dio en el blanco! Pasó por los pinchos, pasó por los pinchos, amigos. ¡Bestia, güey! Todas las llantas se las conó, vato. No, hombre, güey. Ya, en cuestión de nada, amigos. En cuestión de nada la voy a tener, güey. De hecho, voy a intentar detenerlo, amigos, el camión. ¡Hijote, qué horror! Ya tiene el camión, amigos. Ya tiene llantas, güey. Es más, vato, ni por aquí esta subida... No creo que pueda subirla, güey. Dudo que la pueda subir, amigos. Ah, que sí puede, dice. Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Que sí puede, dice. Amigos, ya detenga el camión, señor. No queremos abrirle fuego, señor. Detenga el camión. Que no quiera, amigos. Vamos a detenerlo, amigos. Vamos a olvidarlo de detener el carro, güey. Ah, perro, me está... Me está remolcando, güey. Ya, 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 ya. ¿Qué tal, amigo? Salga con la mano de alto, señor. Salga con la mano de alto. Lo tenemos, central. Lo tenemos, central. Estamos aquí en la topista de Zenona a la altura del Oxxo de Paleto, güey. ¿Qué tal, amigo? Por favor. No saque ningún arma ahí al suelo, señor. No saque ningún arma ahí al suelo. Unas ruedas con más agarre para que no patine. Ah, ok. No, pero es que, de hecho, las ruedas, aunque las cambies, güey, no son las ruedas, vato. Es que metí una modificación al juego para que la conducción fuera más realística. Y a ser más realística, pues, obviamente, cuando vas a altas velocidades, no tienen que hacer agarre en las curvas. Pero, sí, vato, o sea, es una modificación que le puse, vato. Güey, qué bonita se ve esta gema, este cierra, güey. Ay, qué guapa. Aunque está algo polarizada, vato. Está demasiado polarizada, pero bueno. Eso, amigos. Déjame por acá, amigos, poner un Speed Zone. Que vaya lenta la gente, porque si no, no vamos a dar en la torre, amigos. Ok, déjame chicar por acá, amigos, el Brody. El tragracito Chuchu, si vas arriba, ¿eh? Salúenme a... ¿qué dice? El Inmebet Iria. ¿Qué dice ahí? El Inmebet Iria. No sé si se dice así, vato, pero un saludote, hermano. ¿Qué pasó, Axel? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa, Dani, amigo? Villalba, bienvenido, hermano. ¿Todo bien, hermanito? ¿Cómo te va a ti, hermanito? ¿Cómo te va a estar, hermanito? Sábado. La Cheyena, hermano. La Cheyena, potente. Ok, amigos, ya investigué a este vato y sí tenía cosas ilegales, pero déjame checar acá el camión de transporte. A ver qué rollo tenía. A ver. Checado por acá. Miguel Paz, que por acá, amigos, un solo, un solo. Pontele la Sedena. Amigos, que me ponga de la Sedena. ¿Qué rollo? El camión no venía cargado con cosas ilegales, vato. Déjame checar si tiene las placas. ¿Hay algo ilegal en las placas? ¿Qué rollo? Mira, vato, ya dejó la camioneta toda bubiada, güey. Así, mierda. El carro también viene todo bien, amigos. Pero bueno, vamos a llamar a una grúa para que se vea el camión, amigos. Solamente era robado, es verdad, güey. El camión viene robado, si no mal recuerdo, güey. Listo, pues. Listo, pues. Adelante, mi comandante. Ya ven una grúa por acá. De hecho, ya viene. Súbete, compa. Súbete, compa. Vámonos, brody. Vámonos. 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 ¡Gracias!